¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy DJ Máscara Cox y los invitamos a la segunda temporada de SunFX Televisión, donde habrán nuevas dinámicas, nuevas secciones, nuevas colaboraciones y nuevos proyectos que se van a estar platicando ahí, así que ya lo saben, segunda temporada de SunFX Televisión próximamente. Nos encontramos aquí en el stand de Servinvenga con el buen Mario López, que él nos va a explicar qué es lo nuevo que tiene en esta exposición, que es la Soundcheck, así que le vamos a dar el micrófono para que él nos explique qué es lo nuevo que traemos en productos. Hola, ¿cómo estás viejo? Bienvenidos. Bueno, en el caso de Stanton, estamos presentando las tornomesas de motor directo, las tornomesas de bandas y en el caso de las de motor directo hay dos opciones, unas con USB y otras sin USB, son las que mayor torque tiene. En el caso de Allen & Heath, la familia Sound, tenemos la familia Sound, como les decía, que es específicamente para DJs y estamos presentando la PX5, es un nuevo modelo, salió este año y de verdad vale la pena que la escuchen. Es como la versión Upload de la famosa Sound 92, entonces ojalá puedan venir y experimentar con ella. En el caso de Ortofon estamos presentando las nuevas agujas S120 que son para Cerato, las Hubert para Scratch, están increíbles y en el caso de Servin Vega, la verdad es que sí estamos muy contentos, estamos presentando tres nuevas familias. La serie CVE, que tiene gabinetes de plástico, tiene Bluetooth, está súper bien para las chavos que quieren algo portátil, algo práctico. En el caso de CBX, que es para club, tienen puntos de rigging para poder montarse fácilmente, gabinetes igual de plástico, pero subwoofers con gabinetes de madera y nuestro buque insignia, que es la CBXL, son baffles de madera todos, para club, para rentadores, para venues ya más grandes, están increíbles, la verdad es que ojalá puedan venir a escucharlos y de todos modos esperen un tour a nivel nacional, vamos a presentarnos en muchas ciudades para que las puedan escuchar. Ya lo oyeron amigos, qué mejor que estar aquí con el experto y aparte del experto, un apasionado también de la música, no nada más es decir, yo lo vendo y nada, que las demás personas lo hagan por sí solito, sino que tú que le sabes también a esto, comunicarles eso nuevo a gama para que puedan disfrutar tanto en audífonos, en bocinas, en reproductores, en tornamesas. ¿Qué otra cosa tú les dirías que se acerquen a escuchar o a ver del equipo? Bueno, yo lo que les invitaría es que no importa el género al que se dediquen, le inviertan a un buen equipo, muchas veces queremos escatimar en ciertos segmentos, en ciertas áreas de nuestra cadena de audio, le invertimos bien, en el caso de los DJs le invertimos bien a nuestra cabina, en el caso de los músicos le invertimos bien a nuestro instrumento, pero en la última etapa de la cadena de audio que es nuestro sistema de PA, muchas veces nos vamos por marcas muy económicas que suenan muy pobres y entonces toda esa inversión que tenemos en cuanto a nuestro talento y en cuanto a nuestro instrumento o cabina, se va por la borda por no tener un buen sistema de audio, entonces ojalá lo tomen en cuenta y bueno, como tú dijiste, seguir apasionados por la música a todos. Claro, oyeron amigos, así que esperenlo próximamente en su ciudad, acérquense al buen Mario, ya lo ven, una persona sencilla entregada en esto, que no duden en preguntarle, él les va a resolver las dudas, por eso nos acercamos a un experto. Bueno, pues muchas gracias por visitarnos aquí en el stand de Serving Vega, recuerden darle like a Sam FX y a suscribirse al canal, de verdad van a entregarse de todo lo nuevo del audio, del talento en cuanto a DJs, en cuanto a músicos, vaya la pena, síganlo.